¡Solvidas en disco! 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 ¡Suscríbete! ¡Potre, pote! ¡Potre y pote! ¡Potre! ¡Potre, pote! ¡Potre! ¡Potre, pote! ¡Potre! 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 ¿Potre! ¡Potre! ¡Qué tío que va durante la cárcel! ¡No, que no es una vea! ¡Nos puede dar dos minutos, que hemos levantado al delaván Nos han dicho que le damos aquí los dos minutos porque no nos lo hemos podido dar al próximo tramo. He adelantado, he adelantado. Abaño he puesto una vídeo guapa, eh?